...el helicóptero, y comienzan a disparar. Eran miembros especializados de la Marina de México, que hicieron esta operación. Realmente impresionante. Esta operación acorraló al capo en una vivienda y lo ametralló desde el aire. Las imágenes grabadas por los vecinos de la ciudad son realmente impresionantes. Así es, según la Secretaría de Marina Armada de México, el H-2 es una pieza importante de la organización del cartel de los Beltrán Leyva en el tráfico de drogas, en las zonas de Nayarit y Jalisco. Según reportes de los testigos difundidos por las redes sociales, el capo ofreció resistencia al verse rodeado, por lo que intervino un helicóptero Apache, estos de estos helicópteros Apache, que los vemos en las películas nada más. Acá en el Ecuador no existen estos helicópteros, los vemos en las películas, y allí procedieron a disparar, a abrir fuego, cuando la vivían. Claro, es que miren, al no quererse dejar, al no querer permitir esta incursión militar, miren, ellos respondieron con... ¿Qué cantidad de gente armada se tiene? Armas también, con balas, claro. Claro, pues se trataba de Juan Francisco Patrón Sánchez, líder de este cartel, fuerte también. Bueno, según reportes de los testigos difundidos por las redes sociales, el capo ofreció resistencia y, bueno, tuvo que intervenir ese helicóptero Apache. La captura de Patrón se produce después de un repunte de la violencia en esa zona y de varias muertes también registradas en Nayarit, esto en el oeste de México. O sea, después de todo esto, decidieron realmente ya ponerle un freno al líder de este cartel del tran Leiva en México. Bueno, los hermanos Jesús y Juan Francisco Patrón eran dos de los pesos pesados de la organización. El primero fue detenido hace seis años, también en Nayarit, y el segundo estaba en lo más alto de la estructura fundada por los hermanos Beltrán Leiva. ¿Cómo las películas? Sí, yo no había visto algo así. ¿Será que ya en México se le declaró ya una guerra abierta al narcotráfico? O para que se den este tipo de operaciones ya, que solo tú las veías, no sé, en el Medio Oriente, en zonas realmente conflictivas. Hace tiempo vienen reforzando, pero ya es claro que en los últimos meses, pues yo creo que las decisiones son bastante bien concretas y bien definidas por parte de las autoridades mexicanas. En este caso incluso, mira, ha intervenido, no la policía, sino la Marina Mexicana. La Marina Mexicana es la responsable de esta incursión y de este operativo que ustedes están viendo en estos momentos, en estas imágenes captadas. Inclusive la televisión mexicana estaba mostrándonos hace pocos minutos imágenes ya de la zona de cómo quedó después de este ataque aéreo. Estamos también en este proceso ya de editar las imágenes para enseñarles también a ustedes cómo quedó toda esa zona, está coordonada, todas las autoridades están trabajando para tratar también de identificar a parte de esta organización que falleció mientras así repelían el ataque de este helicóptero de la Armada Mexicana. Según lo que se entiende el reporte, siete fueron abatidos ahí, ¿no? Incluyendo al líder del cartel. Bueno, pero es terrible, ¿eh? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó todo después? Esta era una población de 590.000 habitantes. ¿Cómo quedaron los alrededores, las personas que viven cerca de esa vivienda? Bastante complicado vivir cerca de ahí. Ni metiéndote bajo tierra con el calibre de cada bala. Estas son unas balas gruesas, calibre, ya es material bélico. Esa casa debe haber quedado hecho pedazos. Ya vamos a tener las imágenes, me imagino, en cuestión de minutos. No se desenganchen de nuestra señal. Vamos a estar en los confiables también hablando del tema. Bueno, ¿y en Ecuador qué es lo que ocurrió en cambio? Con el tema de narcotráfico. Así es, la dirección antinarcótico frustró un nuevo embarque de droga en Punta Carnero, en Salinas. Bueno, ahí hay cinco detenidos a quienes les encontraron cerca de media tonelada de cocaína. Miren lo que pasó en México y ahora aquí en Ecuador. Veamos. Una vez más, la costa peninsular sería la salida perfecta para enviar al exterior grandes cantidades de sustancias ilícitas. Ahora fue el turno de Punta Carnero en Salinas. Allí, la huipa...